Muy buenos días, soy Cristóbal Miranda. Hoy día les vamos a presentar el tiempo. En la zona norte van a ver una máxima de 33 grados y una mínima de 17 grados. En la zona central, la parte más calurosa que va a haber va a ser en Santiago, con una máxima de 30 grados y una mínima de 17 grados. En la zona sur va a haber una mínima de 15 grados y una máxima de 22. En nuestras hermosas islas, como Isla de Pascua, van a ver una máxima de 24 grados y una mínima de 9. En la isla Juan Fernández va a haber una máxima de 25 grados y una mínima de 12 grados. En nuestra Antártica va a haber la mínima de menos 2 grados y más y menos 1 grado. Y eso fue todo del tiempo. Hasta luego. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de El Matinal de Mayarauco. Así es. Hoy día va a ser un día muy agradable y con mucha calor. Vamos con un contacto directo con nuestro periodista Samuel, que está en el estudio de prensa. Hola chicos, estoy bien. En las pasadas elecciones municipales hubo una alta abstención. Aún así la derecha logró emblemáticas triunfos. Algunos piden el regreso del voto obligatorio. ¿Tú qué opinas? Adelante estudio. Sí, así es. Ojalá que la gente se motive un poco más para las elecciones presidenciales, ya que denominarán el futuro de Chile. Y ahora nos vamos a una tarda de comerciales. ¡Gracias! ¡Gracias! Buenas, Cristóbal, ¿cómo estáis? Bien. Oye, ¿sabís que tengo unas ganas de comer un pan con mantequilla? Mira, justo aquí tengo un... ¡Buena, gracias! Amigo, lo que usted necesita probar es mantequilla Don Silva. Prueba el sabor del campo. Gracias. Está realmente rico. ¿Qué tiene esto? Esto es mantequilla de Mayerauco. Mantequilla de calidad. Muchos se preguntarán qué deparará su signo hoy. Por eso llamaremos a nuestros chicos del tarot, Javier y Carlos. Bienvenidos, chicos. Gracias, chicos. Hoy nos encontraremos con el periodo del escorpión y les contaremos qué les espera este mes. A lo largo del mes encontrarán el equilibrio y armonía en lo emocional y personal. En lo laboral podrán aumentar sus ingresos u ofertas. Y en el amor podrán llevar una mejor relación con su pareja. Si no tienes una relación, ese estado de soltería está llegando a su final. Adelante, estudios. Muchas gracias, Javier. También hay que ponerle sabor a la mañana y los dejamos con Ivonne y Felipe en la cocina. Hola, chicos. ¿Con qué nos desgustará hoy? Hola, chicos. Hoy les traemos una exquisita receta de hamburguesa. No se lo pierda. A continuación, los ingredientes. El pan. El tomate. El queso. La carne molida. Y la lechuga. Al pan le echamos tomate. Después le echamos lechuga. Después le echamos carne. Y después le echamos queso. Y después se le pone el pan. Y así nos quedó la hamburguesa. Adelante, estudios. Muchas gracias, chicos. Estuvo realmente exquisito. Por eso les decimos a las madres que tomen nota para que les gusten a sus hijos. Pasando a otro tema, los dejamos con nuestros amigos Juan Pablo y Jorge en un nuevo concurso. Bienvenido. Aquí estamos en una nueva edición del programa de Llama y Llévatelo Todo. Vamos con el primer llamado telefónico. ¡Aló! ¡Aló! ¿Quién hablamos? Soy Diego. ¿De qué parte lo estás llamando? Llamo desde Meñaflor. Bueno, aquí va a empezar la serie de preguntas. Muy bien, vamos con la primera pregunta. La pregunta dice así. ¿De qué color era el caballo blanco de Napoleón? Blanco. Muy bien. Ahora viene la siguiente pregunta. ¿Estás preparado? La pregunta es ¿cuánto es 5 por 5? Esa es fácil. 25. Muy bien, amigo. Ahora solo te queda una sola pregunta para llevarte el espectacular Marti Vídeo 80 pulgadas. Y la última pregunta dice así. ¿Qué se celebra el 18 de septiembre? La primera junta nacional del gobierno. Muy bien, tres ganas del espectacular Marti Vídeo 80 pulgadas. Me dicen que te quedes en línea para verificar todos tus datos. ¡Adelante estudio! Como es habitual, no podemos dejar de lado al deporte. Por eso llamaremos a nuestros amigos Christopher y Julián para que nos relaten un poco. ¡Bienvenidos chicos! Muchas gracias chicos y buenos días. En los deportes, Claudio Bravo volvió a cometer un gran error. Esta vez frente a su equipo. Sin embargo, el camarín de los citinenses aún creen en él. Pasando a todos los deportes, todos los fábricos de las WWE esperan este domingo el próximo evento en vivo. Heine's Soul, donde se enfrentarán por los campeonatos y también habrá un montón de rivalidades pasadas. En la lucha estará Robin Roy, se enfrentará a Russell en una jaula infernal defendiendo campeonatos de Estados Unidos. También estará la primera lucha femenina en una jaula de acero. También, Seth Rollins se enfrentará a Kevin Owen para enfrentarse por el campeonato universal en una jaula de acero. Y también la noticia más inesperada. Goldblen, después de 12 años, vuelve a la WWE para aceptar el reto de Brock Lennon enfrentarse en Heine's Soul. Así que no se lo pierdan y este domingo 30 de octubre en Fox Mass, en Fox Action. También, pueden verlo también descargando la aplicación WWE Network, pagando solo $9.99. Con esto nos despedimos a Island Studio. Aquí termina la nueva edición del matinante. ¡Hasta pronto! ¡Gracias!